Música Amigos y amigas en todo el país, en todo el mundo, ¿cómo están ustedes? Soy Roberto Briones Jiménez y este es su programa Mesa de Análisis de Educación. Un programa que el sistema de radio y televisión de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil pone a disposición de ustedes con el único fin de aportar a la sociedad, de manera que la sociedad se muestre progresista y comience a ver cambios culturales que nos proyecten hacer un país mejor, una ciudad mejor, en el caso de Guayaquil. Como habíamos prometido, como había prometido, vamos a tener una serie de programas con algunos de los candidatos, digo porque son cientos de candidatos en todo el país y todos merecerían el espacio. Sin embargo, hoy quiero comenzar esta serie de programas con candidatos, precisamente presentando a Gino, a Gino Cornejo Marcos, que está aquí conmigo. Muchas gracias. Gino es un brillante profesional a quien conozco desde que era un niño. Gino, permíteme decirlo, para que la gente vea que la familiaridad que tengo contigo no se trata de algo rebuscado, sino porque en verdad te conozco desde que eras muy joven, aunque eres joven. Y que estás ahora en este reto nuevo, estás en el mundo académico, Gino. Un poco háblanos de lo que estás haciendo en este momento. ¿A qué te dedicas en este momento? Bueno, muchas gracias Roberto por la invitación y saludos a todos los ciudadanos que nos están viendo este importante programa. Mi querido Roberto, he tenido la oportunidad de recibir en mi vida, con la ayuda de Dios y mi familia, una formación integral, la base sólida para progresar y crecer. De tal manera que he tenido tanto experiencia pública y privada. Fui subdirector provincial de riesgo de trabajo en el IES, director de industrias intermedias del Ministerio de Industrias de Productividad, supervisor regional de auditoría externa de la Controlería General del Estado y actualmente me desempeño como decano de la Facultad de Economía y Ciencias Empresariales de la Universidad Cotec. Eso me ha ayudado y me ha llenado de árbitros de saneamiento, capacidad, práctica teórica y conocimiento para poder formar al siguiente paso de la civilización que es la juventud. De tal manera que estamos ayudando a cambiar un Guayaquil y un Ecuador, llevando las bases sólidas de transformación de manera humanitaria, lo que requiere realmente Guayaquil, un cambio más humano como tal. He tenido también la oportunidad de prepararme continuamente. Soy economista, soy ingeniero, estudio empresarial, estudié en Chile, en la Universidad Férico de Santa María de Chile, en una maestría, y también en la Universidad Política de Cataluña, en una maestría internacional. Y estoy culminando, soy candidato a PhD, a doctor, en la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Lo cual siempre he creído que el ser humano tiene que evolucionar, porque nada es estático, todo es dinámico. También la parte educativa. Entonces, si queremos enseñar, llevar y cambiar nuestro entorno, tenemos que demostrar por medio del ejemplo. Y por lo tanto, tenemos que primero prepararnos, tanto en la parte práctica como teórica y académica, para llevar el mensaje, para llevar el cambio. Y por eso, estoy en base a una responsabilidad cívica, moral y ética, bajo principios morales fundamentales. Y por sobre todas las cosas, el omnipotente, omnipresente, como ordenador rector de mi vida, para llevar y aportar y ayudar a la ciudadanía. Bueno, yo conozco tu trayectoria desde muy joven, fui profesor en el colegio donde tú estudiabas, te conozco, sé de tu trayectoria, tu formación familiar también. Este reto sí es cierto que involucra la necesidad de formarte para liderar, porque realmente el alcalde, que es lo que tú aspiras en Guayaquil, tiene que ser un líder y tiene que dirigir, bueno, ser ejemplo para otros. Gino, en todos estos temas que hoy se debaten, el tema de educación es un tema apasionante, y además es un tema que, de alguna manera, recoge los anhelos de miles de ecuatorianos y de guayaquileños. La educación pública realmente está terriblemente mal orientada. Y la educación privada tampoco es que da las seguridades absolutas a los padres. Ahora mismo hay conatos de cierre de algún colegio privado, y eso también es doloroso, porque no es cuestión de cerrar colegios, sino de mejorarlos, igual a las universidades. Gino, tú como decano has conocido inclusive la realidad de los jóvenes que ingresan a las universidades, las deficiencias y todo lo demás. Fíjate que el municipio guayaquileño fue, en un buen tiempo atrás, 40, 50 años tal vez, propietario de los mejores colegios de Guayaquil. Fíjate. ¿Qué pasó en el Interim? El José Andrés Mateus era un colegio que funcionaba en el municipio de Guayaquil. Excelente en contabilidad, lo máximo. Mi tío estudiaba allí. Gratuito porque era el municipio. El César Borja Lavalle, en nombre de un médico guayaquileño excelso municipal, después pasaba a ser fiscal. El Ana Paredes de Alfaro, tal como se llamaba la esposa de Eloy Alfaro. El Amarillo y Fuentes Alcibar, eran colegios municipales. De repente el municipio dejó de dar educación escolarizada. ¿Cómo ves tú un municipio que se involucra en la educación? ¿Es pertinente en esta época? Bueno, mi querido Roberto, indiscutiblemente para ser un alcalde en el siglo XXI, donde exista un alcalde y una municipalidad inteligente, porque necesitamos un guayaquil inteligente con un municipio digital, de tal manera que tengamos más servicios, más empleos y más seguridad. Y en materia de educación, eso es básico y fundamental. ¿Por qué vemos que actualmente Guayaquil tiene el 50% de la población económicamente activa sin empleo, sin empleo adecuado? No tienen trabajo, por lo tanto tratan de emprender una actividad por necesidad, por subsistencia. Carecen de la capacitación, la preparación, mi querido Roberto. Por lo tanto, tratan de emprender algo sin debido sustento y la base es fundamental. Y lamentablemente, eso también es consecuencia de que todos nuestros jóvenes, nuestros niños, nuestras niñas estén sumidas en la pandemia de la droga, que es una terrible circunstancia y está destruyendo la cédula fundamental de la sociedad. De tal manera que ya tenemos un miembro de cada familia sumido lamentablemente en temas de drogadicción. Por eso, el tema educativo va a ser algo primordial en la municipalidad de Gino Cornejo. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a hacer prevención en materia de droga. Vamos a crear un municipio Sporting Club donde los estudiantes, los jóvenes, los chicos puedan tener actividades educativas, deportivas y recrearse. Vamos a cambiar la H de la droga por la T de trabajo. Vamos a crear clínicas distritales de rehabilitación para que puedan rehabilitarse con doctores, especialistas y médicos y insertarse laboralmente. Y ahí viene la etapa educativa. Vamos a educar a todos los jóvenes y a parte informal en oficios. Sí. Y perdona que te interrumpa, Gino, por el que haces el tiempo. Tú tienes una de tus propuestas, es precisamente el tema de la solución al consumo de drogas, ¿verdad? No hay clínicas del Estado y hace años ya la OMS declaró a la drogadicción como una enfermedad, como un flagelo. Y sin embargo acá el Estado no se ha preocupado más por cosas coyunturales y las principales clínicas donde se atienden, entre comillas, a los chicos son privadas. Acaba de incendiarse una con la muerte de 18 chicos y otras funcionan sin permiso, con gente bien, de buena voluntad, pero ninguna preparada. Entonces este tema es importante, discúlpame que vamos a un corte, pero en el siguiente vamos a tratar este tema que es propuesta de Gino Cornejo. Amigos y amigos, escuchen al candidato nuevo, a Gino Cornejo, hablándonos sobre sus propuestas en el campo de las adicciones. En el siguiente segmento no se vayan. Gracias. Gracias. Amigos, estamos con Gino Cornejo Marcos, candidato a la Alcaldía de Guayaquil por las listas 7. Adelante, ecuatoriano. Gracias. Esta lista, con todos tus concejales, son gente nueva, gente que está proponiendo cambios interesantes. Estábamos hablando en el segmento pasado del tema de las adicciones, porque tú tienes aquí solución al consumo de drogas y lo enfocamos en la educación. Correcto. Gino, adelante. ¿Cómo piensas hacer esto? Sí, indiscutiblemente ya no necesitamos un municipio de cemento sin función social. Gino Cornejo va a tener un Guayaquil más humanitario, más humano. De tal manera que nuestros jóvenes, nuestros niños que están en la drogadicción, que es una pandemia social y estamos destruyendo la célula fundamental de la sociedad, tiene que normarse, tiene que ayudarse, tiene que fomentarse la recuperación y rehabilitación. Por eso tenemos prevención, rehabilitación e inserción laboral, porque si no van a sumar las filas de la delincuencia, por eso el 78% de los ecuatorianos y los guayaquileños consideran, de acuerdo a los observatorios ciudadanos, que el Guayaquil es inseguro. Por eso crearemos, justamente como te había mencionado, el Guayaquil Sporting Club, para que tenga actividades deportivas. Segundo, clínicas distritales, para que puedan, lógicamente, rehabilitarse y puedan recuperarse. Y tercero, todos los jóvenes, niños que están en la pandemia y han pasado por la prevención, rehabilitación, se suman a la inserción laboral. ¿Qué quiere decir eso? Que van a capacitarse en materia de oficio, soldadura, evanistería, pintura, etc. De tal manera que por lo menos la Municipalidad de Guayaquil pueda formarlos en oficio y puedan insertarse laboralmente. Y todo contratista municipal va a tener la obligación de contratar, no solamente a estos jóvenes que están en esta pandemia de agredición, que ya han pasado por la etapa formativa y de recuperación, sino también a los informales. Los informales actualmente son el 50% de la población económicamente activa de Guayaquil. ¿Qué piensas? Porque mira, el tema de los informales también pasa por el hecho de que muchos de ellos no están preparados. ¿Verdad? Indiscutiblemente. Salen a vender agüita, salen a vender cualquier cosa porque tienen que sobrevivir. Y ese es un problema social, ese es un problema social, porque mi querido Roberto, Guayaquil y Ecuador tienen el mayor índice de emprendimiento, pero son por necesidad. En América Latina, Ecuador digamos es el primero, pero es un emprendimiento que no es la oportunidad, por lo tanto es un emprendimiento que carece de ciencia, tecnología, de capacitación, de valor agregado, etc. ¿Fortalecerías entonces la famosa DACE o como se llamara para formar a esta gente de manera que tenga mejores oportunidades? Gino Cornejo va a tener políticas de Estado y políticas de gobierno. ¿Qué quiere decir eso? Que toda política que ayude, fomente, fortalezca lógicamente la capacidad educativa, la capacidad de crédito, la capacidad de la ayuda social, vamos a continuar. Y toda política de gobierno hizo facto interna a corto plazo y a mediano plazo que hay que mejorar, como por ejemplo los servicios deficitarios, vamos a hacerlo. De tal manera que todo lo que el municipio haya hecho positivo lo vamos a continuar y vamos a sumar y a mejorar los servicios deficitarios que tiene actualmente el municipio de Guayaquil. Bueno, mira, es interesante escucharte hablar así, porque hablas muy realista, lo estás diciendo con mucho afecto y lo estás diciendo con mucha realidad, las cosas positivas habrá que reforzarlas y lo que haya que mejorar habrá que mejorarlo. Correcto. Una pregunta, dentro del tema de la droga, que es para mí vital en estos momentos, se está hablando no solo de los jóvenes, sino también de los niños muy pequeños que desde los 10 años comienzan a drogarse en las escuelas. Hay inseguridad porque a veces los que venden las drogas están fuera de los colegios. ¿Qué podría hacer el municipio para involucrarse con los colegios de manera a aportar a que menos niños entren en este mundo tan terrible de las drogas? Mire, indiscutiblemente la carencia de política pública eficiente para que no suceda lo que está pasando. Por eso es que tenemos clínicas que se incendian, porque han soslayado, no han puesto atención realmente a lo que se necesita y los colegios lamentablemente están llenos de jóvenes que se están muriendo, están encadenados. Yo estoy recorriendo los sectores sociales, mi querido Roberto, estamos haciendo consejos consultivos de populares y la ciudadanía me informa y me dice, Gino, ayúdanos. Nuestros niños están encadenados con cadenas y candados, no los saltamos. ¿Por qué? Porque si no se mueren en la calle. Eso es una pandemia, Roberto. Y Guayaquil no está haciendo nada, es una realidad. Por eso Gino Cornejo va a ser un Guayaquil más humano, de tal manera que vamos a hacer consejos consultivos de seguridad. En materia de obra, la igual manera, consejos consultivos que sean el enfoque propositivo para solucionar esas circunstancias. Debe haber sido una coherencia o una coincidencia con las políticas del gobierno de turno. Porque, por ejemplo, lo que hemos vivido últimamente es que mientras el gobierno decía algo en materia educativa, la alcaldía podía decir otra cosa y no había coincidencia. Se entregaban libros a las escuelas y colegios por un doble esfuerzo. Unos libros lo entregaba el gobierno, otros libros lo entregaba el municipio. ¿Cómo ves tú eso? ¿Es funcional? ¿Es bueno para un municipio eso? Mire, en democracia hay que respetar las divergencias, pero no es posible que no haya una coordinación eficiente entre el Estado y la municipalidad. De tal manera que para hacer consejos consultivos específicos, por ejemplo, la Policía Nacional, ECU-911, el municipio, la ciudadanía, la participación ciudadana, es importantísima en materia de seguridad. Tenemos que coordinar, pues, tenemos que fomentar el diálogo. Eso es importantísimo. Las ideologías matan la ciencia definitiva. Mire, ya no podemos tener un gobernante de izquierda o un gobernante de derecha. ¿Por qué? Porque los dos generan desigualdades en la sociedad. Hay que ser pragmáticos en la vida, tener decisiones de conformidad a las circunstancias que den y solventen las soluciones de la ciudadanía. Si Gino Cornejo viene y se vuelve izquierdista, se vuelve derechista, etc., tenemos un problema. Gino Cornejo jamás se va a polarizar en un extremo específico. Gino Cornejo va a trabajar para la gente, va a ser más humano. O sea, un alcalde que sirva a todos. Así es. Distingos sociales y distingos de razas y distingos de dinero. A todos, en realidad. Lamentablemente, el gobernante de turno instaura su doctrina. Y cuando hemos tenido, y ya hemos vivido, lamentablemente, en las últimas décadas, y también en una municipalidad por 26 años con la misma orientación, gobernantes que han instaurado una doctrina específica, generan desigualdades sociales. Por lo tanto, Gino Cornejo, mi estimado Roberto, va a mejorar los servicios. Más empleo y más seguridad. O sea, en materia de servicios, vamos a mejorar la recolección de basura. Va a ser selectiva, no como actualmente estamos viendo rincones de basura. Estuve recorriendo recientemente los lugares periféricos de Guayaquil, como la Caraguay. Hice una minga limpieza. Pues no puede ser posible que ya ahora tengamos cuadras llenas de basura. Y sigue siendo educativo, ¿no? Por supuesto. Porque se dedican a enseñar a los chicos a hacer eso. Tú también tienes una propuesta, Gino, sobre una alcaldía ecoamigable. Exacto. Se refiere precisamente a esto, proteger la ecología natural. Vamos a poner un árbol por cada cuadra en Guayaquil. Vamos a invertir cerca del 50% de lo que corresponde al rubro de parques y arreglos específicos a la realborización. Ya no vamos a tener palmeritas que no generan realmente el oxígeno que requiere Guayaquil, sino árboles nativos que realmente se necesitan para que haya una oxigenación y contribuya efectivamente a la parte de la contaminación para subsanar esas circunstancias. Entonces, de tal manera que vamos a tener un Guayaquil rearbolizado. Y sería tan fácil como reunir, como tú dices estos consejos, reunir a los educadores. Pues no, imagínate, se puede lograr mucho si es que tú le enseñas a los chicos de los colegios a plantar un árbol. Te puede dar un ejército de chicos que apoyen el ecosistema. Totalmente. ¿Verdad? O sea, no necesitas tampoco gran cantidad de dinero para poder convencer a esos jóvenes valiosos que tenemos en las escuelas y colegios de plantar un árbol. Totalmente de acuerdo. Son cosas que se pueden hacer. Así es. Mire, cuando hay voluntad, cuando hay constancia, cuando hay perseverancia, cuando alguien viene, no con un pensamiento del negocio, de los grupos de poder, de beneficiar a ciertos sectores de la ciudadanía. No. Cuando alguien viene para trabajar para la ciudadanía, para los sectores vulnerables, para escucharlos. De tal manera que yo en Consejo Consultivo Popular me dicen, Gino, tenemos que pagar multas excesivas del ATM. Eso es un atentado contra los derechos humanos. Pues no puede ser posible que un ciudadano que gane un sueldo mínimo vital tenga que pagar dos, tres sueldos mínimos vitales. Pues eso es un impuesto confiscatorio. Es como la ley de plusvalía en su momento, que el 70% quería meterle la mano a la herencia de la ciudadanía. Es lo mismo. Correcto. Correcto. Bueno, vamos a continuar con más, y Gino Cornejo Marcos, al candidato alcalde de Guayaquil, en el siguiente segmento. No se vayan porque está muy bueno el programa. Gracias. 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 Amigos y amigas, continuamos aquí. Recuerden que esta es la primera entrevista a uno de los candidatos, en este caso a la alcaldía de Guayaquil, Gino Cornejo Marcos. Tendremos a otros candidatos, por supuesto, ojalá el tiempo nos alcance, hasta el 24 de marzo, en que son las elecciones en el Ecuador. Por favor, elegiremos a los alcaldes, prefectos, consejeros y a los miembros del famoso CPPPS. No me pregunten qué es porque nunca me acuerdo. Pero es un organismo importante. También tendremos aquí a algunos de esos candidatos. Es más difícil traerlos porque todos están en campaña. Sin embargo, Gino, aprovechando que lo conozco mucho tiempo, ha venido y también porque quiere decir su propuesta. Gino, en el campo de la salud también es factible prevenirlo. Indiscutiblemente. Y para ello, tenemos que comenzar por lo básico, por lo trascendental. ¿Qué harías con esas clínicas móviles que tiene el municipio? Perfecto. Antes de corresponder a esa pregunta, la agua. El agua. Yo te pregunto, Roberto, ¿tú puedes tomar agua al grifo? No, no me atrevería. ¿Por qué? Porque me parece que me puedo infectar, debe estar contaminado. Bueno, te comento algo. No puede ser posible que en el mismo Ecuador tengamos una ciudad que sí puedan tomar agua, como en Cuenca. Y aquí en Guayaquil, lógicamente ningún ciudadano pueda tomar agua al grifo. Lamentablemente es porque se intoxica o se va a la clínica. Entonces, eso es una realidad que va a ayudar a la salud. De tal manera que tenemos que cambiar esa concepción. No puede ser posible que ya actualmente, en 2019, la ciudadanía tenga que seguir comprando botellones de agua, o tanqueros de agua, etcétera, para llevar agua a los sectores populares. Entonces, se necesita cambiar. Vamos a revisar el contrato con Interagua. De tal manera que la Municipalidad de Guayaquil va a ofrecer agua vital de consumo humano. De tal manera que sea una obligación para efectos que la ciudadanía pueda tener más salud. Claro, eso va a bajar los índices de mortalidad. Así es. Y de morbilidad. Totalmente de acuerdo. Exacto. Entonces, eso es fundamental. Y eso es facto. Rápido y conciso. De igual manera, sí es importante manifestarte, mi querido Roberto, que no puede ser posible que los guayaquileños tengan una metro sardina o baño sauna. En horas pico, que lamentablemente eso no es digno de un ser humano darle una calidad de vida en la transportación. Y la accesibilidad en una ciudad de vanguardia, la transportación tiene que ser lo más eficiente y lo más eficaz posible. ¿Qué propones? ¿Comprar nuevas unidades? Nosotros vamos justamente a poner aire y condicionado a todas las unidades correspondientes, aumentar las unidades. Vamos a analizar que no existan monopolios, grupos de poder o negocios específicos. En el gobierno y en el municipio de todos nosotros en Guayaquil va a haber libertad. De tal manera que va a haber, lógicamente, oportunidades que puedan insertarse en líneas de transporte específicas y no monopolios que determinados grupos puedan, lógicamente, trabajar en la transportación específica. También vamos a hacer estudios de un metro elevado. De tal manera que tengamos alternativas que puedan sumar a la integralidad de la movilidad en Guayaquil. Entonces, podamos descongestionar los topes específicos de hacinamiento de personas que no pueden ser solucionadas, lamentablemente, por la actual municipalidad. Claro, ya se va. Y por otro lado, se podrían hacer por partes, no por zonas, esos famosos aerómetros, ¿no? Porque no tanto a distancias largas, pero sí pueden ser los conectores. No sé, eso ya queda para los técnicos. Gino, ¿quiénes te acompañan? ¿La gente que te acompaña fue escogida por ti o cómo fue? ¿Quiénes son? ¿Son gente preparada también? Sí. Nosotros tenemos un equipo de concejales preparados, con grados de maestría. Concejales que son también de los sectores populares jóvenes, personas que viven día a día las necesidades de Guayaquil. De tal manera que hemos hecho un escogitamiento de ciudadanos que quieren un cambio. Ya no un Guayaquil de cemento sin función social, un Guayaquil más humano, jóvenes dirigentes, personas que tienen su preparación, personas que quieren sumar y multiplicar, ni no arrastrar ni dividir. De tal manera que usted nos va a ver en nuestra lista gente tradicional, específicamente en campaña, etc. Gente nueva, gente con el deseo ferviente de cambiar un Guayaquil para todos. De tal manera que eso es muy positivo. ¿Por qué? Porque hay que darle la oportunidad a la alternancia. Hay que darle la oportunidad a la gente joven. Hay que darle la oportunidad al nuevo conocimiento. A gente que venga con nuevas ideas. Porque si no, mi querido Roberto, estamos monopolizando, siendo caudillos, pues, tradicionalmente. Ya tenemos 26 años de lo mismo. Ok, es la hora del cambio. Es la hora de un Guayaquil más humano. Es la hora que vengan nuevas ideas. Sí. Mira, uno de los problemas educativos que más veo en mi larga trayectoria, como dijo un exaluno mío, es que el joven guayaquileño no tiene memoria histórica. De repente cree que Guayaquil fue lo que es ahora. Y también hay que decir lo cierto, Guayaquil no era así. Correcto. El Guayaquil de hace 40 años olía mal. El Guayaquil de hace 40 años no tenía el malecón, y en el malecón hacían sus necesidades las personas ahí. Me consta. Me consta porque nosotros pequeños hacíamos viajes a San Morondón en lancha, imagínate, en barquitos. Entonces, también es necesario que desde el municipio se recupere la memoria histórica del guayaquileño. Los niños de ahora los pones en 9 de octubre y se pierden. Así es. En mi tiempo había una materia, no digo que se ponga, pero lugar natal. O sea, también es cierto que hay que decirles a los jóvenes cómo era Guayaquil y cómo ha sido Guayaquil ahora, y hecha por los guayaquileños como tú y como yo y como los camarógrafos y como nosotros hemos construido este Guayaquil. Este Guayaquil que está bien en estos momentos en el sentido de que es bonita, que ya los piratas no la atacan porque ya no hay piratas, pero que ahora tiene jóvenes como tú, que quieren ser alcaldes para mejorar. Correcto. Guayaquil en los últimos 10 años ha contado con más de 6 mil millones de dólares. De tal manera que los gobernantes de turno han tenido la oportunidad de invertir en infraestructura. Correcto. Perfecto. Pero ahora necesitamos un Guayaquil que se invierta en la parte humana, en la parte social, que es un complemento fundamental. ¿Para qué? Para reducir ese 50% de informalidad que no tienen trabajo, para reducir los índices de inseguridad que existen en Guayaquil. Por eso es que no viene inversión extranjera directa a los flujos de inversión en Guayaquil ni en Ecuador. Nosotros estamos conjuntamente con Venezuela, en los últimos países, América Latina, a recibir inversiones y flujos de extranjeros y directos justamente en los países y en las ciudades. ¿Por qué? Porque necesitamos enfocar justamente las políticas públicas hacia la gente. Hacia la gente, exacto. Que complementen la infraestructura. De tal manera que podamos efectivamente trascender y ser de un país, una ciudad en vía de desarrollo a un país, una ciudad emergente y para después estar en un país y una ciudad en desarrollo, desarrollado. Correcto. Como lógicamente los países del primer mundo. Que eso es lo que queremos y anhelamos y esperamos. Gino, ese no fue el tiempo. La conversación ha estado muy interesante. Espero que no sea la última, pues será la primera, pero no la última. Espero tenerte en la radio pronto para poder seguir conversando de tus proyectos, de tus sueños para este Guayaquil que amamos. Así es. Amigos y amigas, esta ha sido una presentación de uno de nuestros candidatos a alcalde de Guayaquil. Tendremos otros y otras. No dejen de vernos para que ustedes vean realmente el pensamiento de la gente guayaquileña, de los jóvenes candidatos. Gracias por todo. Hasta pronto. Un abrazo enorme. Muchas gracias, Raúl. Gracias. 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 Gracias.